Es en casa donde los niños debemos aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, con permiso, lo siento, perdóname, muchas gracias, gracias, me equivoqué. Es en casa donde también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, ser solidario, respetar a todos, amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades. También en casa se aprende a comer de todo, a no hablar con la boca llena, tener higiene personal, no tirar la basura en el suelo, ayudar a los padres en las tareas diarias, a no tomar lo que no es suyo. Aún en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas, no mover las cosas de los demás, respetar las reglas, usos y costumbres, amar a Dios. Porque en la escuela los profesores deben enseñar matemáticas, español, historia, geografía, lengua extranjera, ciencias, química, física, biología, filosofía, sociología, educación física, artes. Y solo reforzar lo que el alumno aprendió en la casa. En la escuela no se aprende sobre sexo, ideología de género, activismo LGBT, comunismo, izquierdismo, socialismo. Porque con lo que se aprendió en la casa se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos. Me llamo Carla Cherutti. Esta es una campaña de valores a favor de la familia y de un mundo mejor. Por favor, comparte este video. Luchemos todas las familias. Luchemos todas las familias.